¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MQ. Mi nombre es Goyogonzález y de hoy estoy de super lujo, pues tengo en mis manos el Poco X3 GT. Un dispositivo que se lanzó al mercado con características impresionantes, enfocado a videojuegos y el cual viene con el sello calidad precio que siempre nos gusta ver en Poco. Bien, este dispositivo lo adquirí en la página de Telmob por un precio de $6,899 pesos. Está un excelente precio para las características que tiene y bueno, pues el día de hoy tenemos super desempaquetado. Bien, cosa importante a comentar acerca de este dispositivo es que cuenta con un procesador de los más potentes que hay actualmente en el mercado. Se trata del Dimensity 1100, un procesador a 6 nanómetros, el cual cuenta con una máxima potencia de hasta 2.6 GHz y bueno, obviamente sabemos que el hecho de que esté elaborado a 6 nanómetros permite que el desempeño sea mucho mejor, tanto en batería como inteligencia artificial, en general es un chipset que vamos a poder disfrutar en este Poco X3 GT. Pues bien, el día de hoy no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, comenzamos con el desempaquetado de este Poco X3 GT, definitivamente increíble. No puedo creer que lo tengo ya en mano, la verdad que hace tiempo que le traía ganas y por fin se me hizo gracias a mis amigos de Telmov. Bien, vamos a abrir esto, el día de hoy Goku, pelón pelo rico, obviamente jabón, sote también dando fe y legalidad. Y bien, vamos a quitar el plástico que cubre esta caja y vamos a destaparlo para ver que el que tengo yo, de qué color será. Bien, vamos a poner esto acá, vamos a quitar este que es la caja, mira ahí viene la herramienta para nos ir, obviamente pegatinas de Poco que últimamente ya no las incluyen. Bien, tenemos manuales también, tenemos por acá el accesorio supongo yo para el jack de 3.5, sí mira, ahí está. Tenemos también nuestra funda en silicón, la cual será completamente transparente, bien también, se ve bien, correctamente. Apertura en costado, lo que significa que el equipo tendrá pues lector de huella lateral. Y la estrella de este asunto se asoma ya por acá, vamos a sacarlo de aquí y ver la calca que viene al frente. Poco X3 GT viene con MediaTek Dimensity 1100, como te digo, octa-core a 6 nanómetros, súper potente. Carga rápida de 67 watts, yo creo que una de las cosas destacables también de este equipo. Y contamos con esto de Dot Display Dynamic Switch a 120 Hz en tasa de refresco. Esto es obviamente graduable, lo que nos permite pues dejarlo ahí en graduable que vaya de 60 a 90, 120, dándonos el mejor desempeño en cada una de las actividades del día a día sin evitar drenar tanto la batería. Y bueno, triple cámara, la cámara es de 64 megapíxeles, veremos qué tal. Vamos a ponerlo a un costado, vamos a ver qué más viene por acá. Me encanta que poco sigue pues dejándonos cargador en su caja y vamos, 67 watts en carga rápida. Increíblemente genial y este, mira, el que se necesita para México. Bien, Telmop, bien incluir este cubo de carga. Bien, solamente nos quedará por acá el cable de carga que este será pues obviamente tipo C en hora de otro. Mira, color naranjita pintado, súper grueso para la carga de 67 watts. Y bien, vamos a poner todo hacia un costado para poder observar mejor el equipo. Listo, ya todo guardadito y vamos a quitarle esto. Vamos a quitar también el de los E-Mail que viene pegado a la parte de atrás. Y ahora sí, vamos a dar vuelta para ver que el que tengo yo es en color azul. Y mira nada más qué hermosura. Me encanta, es rugosa la parte trasera, tiene relieve. Me encanta el módulo de cámaras también, se ve bastante bien. Aquí como te digo, 64 megapíxeles en la cámara principal y ya veremos qué tal nos va. Delgadito, bien, esto plástico obviamente. Sin embargo, se siente de buena calidad. Vamos a encenderlo y en lo que siente te platico características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+. La tecnología aquí es IPS, pero, 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 a 120 Hz en tasa de refresco. Contamos con un pequeño agujero en pantalla que aloja cámara de 16 megapíxeles. Del lado derecho, botón encendido y apagado que hace a su vez lector de huella. Tenemos también subir y bajar volumen. Bien, en la parte alta contamos con altavoz. Tenemos también el infrarrojo, por acá micrófono para reducir sonido externo. En la parte de atrás, triple cámara de 64 megapíxeles, donde el gran angular será de 8 megapíxeles. Y dos para el efecto bokeh o macro. No estoy muy seguro, te digo eso en la review completa. Bien, en cuanto a lo que es la tapa trasera, pues en plástico tal cual. Viene con poco ahí y, bueno, la certificación para venta en Europa. Del otro lado tenemos el slot para las nano SIM. Vamos a abrir ahí para ver, pues, cuál es el acceso que tenemos. Déjame buscar mi herramienta para nano SIM. Ya la encontré. Y bien, vamos a pinchar por acá. Listo. Y vemos que este nos permite el uso de dos nano SIM únicamente sin ampliación de almacenamiento. Ojo con eso. Y este dispositivo, importante comentarte, tiene 128 de almacenamiento, lo cual me parece, pues, bastante bueno. Y en la parte baja, contamos con micrófono principal, conector de carga tipo C y otra serie de bocina. Sonido estéreo va a tener, sí, procesador potentísimo. Además de una cosa importante, que esta pantalla viene con Corning Gorilla Glass Victus. Lo que significa que es, pues, prácticamente indestructible. Nada tanto así, pero sí viene bien preparada para golpes y lo que tú quieras. Y hay una versión de MIUI 12.5 que seguro actualizará en cuanto lo conecte a internet. Pero primero hay que configurarlo, así que vuelvo en un momento. Y listo, ya he iniciado. Y mira nada más, me encanta siempre que tengo un poco en mis manos, ya que la capa de personalización me gusta muchísimo. Esto es un MIUI, pero con una forma un poquito más limpia, más enfocada como a un Android Stock. A mí lo personal me encanta de esta manera. Y bien, vámonos a ver un poquito acerca de lo que es el sistema operativo. Aquí puedes ver también el aprovechamiento de pantalla bastante bien. Y bueno, aquí me hubiera encantado que fuese AMOLED. Sin embargo, bueno, IPS 120 Hz. Ya veremos qué tal nos va con ese asunto. Nos vamos hacia la parte de abajo. No, perdón. Hacia la parte de arriba, acerca del teléfono. Y aquí vamos a ver que mira, como te digo, nomás lo conecté a internet y ya salió la actualización para MIUI. Tenemos que es el Poco X3 GT con 128 de almacenamiento, de los cuales están ocupados 22.4. Tenemos una versión de Android 11, obviamente, con 8 GB de memoria RAM y con 128 de almacenamiento interno. El procesador, como te dije, un Dimensity 1100, el cual corre a 2.6 GHz en máxima potencia. Un procesador elaborado en un proceso a 6 nanómetros. Bueno, amigos, listo. Este es el Poco X3 GT. Vamos a ver qué tal nos va en el día a día. Qué tan poderoso es. Qué tan bien nos va en desempeño. Y eso, obviamente, te lo cuento en la review completa. Entonces, amigos, vámonos a cambiar de vista para terminar ya este gran video. Y listo, amigos, pudimos ver el desempaquetado de este Poco X3 GT. Definitivamente un equipo que hace tiempo quería tener por aquí en el canal. Me encanta que cada vez más están saliendo dispositivos al mercado con características, pues así, para videojuegos. Aquí contamos con un procesador Dimensity 1100 que va enfocadísimo a darnos buen desempeño. Contamos con sonido estéreo, una pantalla 120 Hz en tasa de refresco. Todo eso para darnos la mejor experiencia. Además de eso, tapa trasera en plástico, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, Hornet Gorilla Glass Victus en la pantalla que nos permitirá un mejor aguante en caso de alguna caída. En el caso de este equipo, definitivamente me parece muy, muy buena opción para aquellos que buscan, pues, un buen desempeño en videojuegos sin gastar tanto. Una cosa importante a comentar es que a pesar de tener un Dimensity 1100, un procesador que pudiera ser considerado gama alta, el equipo no es un gama alta, es un equipo gama media. Mucha gente luego dice, es que el equipo tiene un Snapdragon 870, es que el equipo tiene un Dimensity 1200, por eso es gama alta. No, recuerda que parte de lo que hace una gama es el procesador, sí, pero todo el conjunto de componentes. A final de cuentas, materiales de construcción, el tipo de cámara fotográfica que tiene y en general ese conjunto que permite que el dispositivo sea considerado un gama alta. En el caso de este, gama media, quizá gama media premium, aunque bueno, lo de premium, por el hecho de ser tapa trasera en plástico, pues quizá no se lo alcance a ganar. Muy bien amigos, ya el día de hoy terminamos con este video, quiero agradecer a Telmob, porque lo encontré baratísimo ahí en $6,899 pesos mexicanos, una ganga por completo, un dispositivo como este. Luego hay gente que me pregunta, oye voy yo donde compro un equipo barato, bien, que me llegue todo correcto. En Telmob lo que te puedo decir es que normalmente vienen los paquetes con un montón de cinta de ellos, no hay manera de que se roben el interior. Si se lo roban, se lo roban completo y obviamente pues no te va a llegar nada y obviamente se puede resolver mucho más rápido algo de ese estilo. Sin embargo, nunca va a pasar que te llegue algo, una caja que no traiga al interior el equipo celular, porque obviamente viene súper selladísimo, como te digo. Y bueno, ese es un punto muy a favor. Y una cosa nada más para comentarles que recuerden que ahora para el buen fin en Telmob van a tener un montón de ofertas, ya se avecina el buen fin. 11 de noviembre, mi cumpleaños, recuérdenlo, el día mundial del shopping, cumpleaños del Boyo González. Pues bien amigos, por acá Facebook, Instagram, estoy en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo. Y el día de hoy terminamos con este video, me muero por comenzar a probar esto. En este momento lo voy a configurar y a comenzar a utilizarlo para mí. Y bueno, te cuento rápidamente la próxima semana qué tal me fue con este gran dispositivo. Pues bien amigos, ya nada más que decir, mi nombre es Boyo González, esto ya te la sabes, ahí nos vemos, bye bye, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¿Ampliación de almacenamiento? También lo sé. Sin embargo, vamos por $6,899 pesos. Poco X3 GT, definitivamente una excelente opción. Pues bien amigos, por acá, último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal, tócalo, quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye bye, sigo un later. Bueno, Jonathan, de tu Android personal, ¿cómo estás? Ya vas a hacer videos, ¡hora de chido!